Venimos a la tienda a comprar para hacer Friendship Paces y ahorita estamos buscando porque hay muchas opciones y vine con mi Kitty porque me va a ayudar, ella es la de la idea. ¿Cuál te gusta Kitty? Mira, ese es tu nombre. Sí, dice mi nombre y también dice Taylor. Pienso que agarraremos este porque ese tiene todas, porque ese tiene un, no sé, no tienen muchas. Mira, ese no. Pero ese también tiene gold. Oh, pues, pero ese también tiene gold. Mira, tiene las gold letters. De tal si agarramos este, pero como tú quieres doradito, agarramos este y ya los combinamos. ¿Sí, no? Ok. Y queremos hacer las Friendship Paces porque vamos a ir a ver la movie que va a sacar Taylor Swift y muchos estaban poniendo que van a ser pulseritas y queremos hacerlas. Pero vamos a ver qué más se nos pega porque hay muchas cosas que uno se quisiera llevar pero no podemos comprar todo. Yo he querido hacer así como charm bracelets y creo que este kit estuviera perfecto para ese porque tiene un montón de cositas bien curiosas. Y ahorita podemos aprovechar porque estás en cuenta de descuentos, a lo mejor agarramos otra cosita chiquita. Luego empieza desde acá abajo pero sube hasta allá arriba de todas las cositas que tienen que podamos agarrar. Me acuerdo cuando era chiquita yo tenía como un librito así que era como... Oh my gosh, saqué todo. Era como un diary que tenía como un candadito, también su llavecita y este está bien bonito. Mira Kiri, podemos usar de estos. Sí, este también pero no va por los colores como estos. Ay, sí, tienes razón pero no vamos a usar muchos, estos son muchos. Mira, thousand. ¿Sabes qué Kiri? Estos no combinan con los colores. Y luego creo que estos ni son para las pulseritas. No vas a tener dinero. Yo no voy a tener dinero. Mira Kiri, también tienen para hacer pulseritas así. Cuando era chiquita yo las hacía y creo que apenas otra vez están de moda porque tú las estabas haciendo el otro día, ¿no? Sí, yo las estaba haciendo con mi mami. A ver si compramos uno y podemos hacer más. Mira, esto está bien bonito el avocado. Sí, esto está bien, mira. Oh my gosh, esta línea tiene un montón de cosas. Si tenemos que ver algo con Ali. Sí, porque son cositas chiquitas para que no se las vaya a querer meter en la boca. Estos son poquitos porque no los vamos a hacer como tanto, tanto y... Sí, los tenemos que tener guardaditos. Sí. No, es que miramos más cosas y se nos antoja todo por los colores, se miran bien bonitos. Pero estos están aquí, mira. Sí. Sí. Estos ya los agarramos. Ok, ahora queremos estos dos. ¿Por qué? Porque Mia quiere este de Electric Touch por su canción favorita. Y estos vienen en containers para que los guarden. Y sí, vamos a tener que agarrar uno para guardar todo. No, estos ya vienen en containers. Oh, ¿no quieres agarrar eso? No, porque esto nada más es plástico que lo agarren aquí. Ah, pero a mí me gustaron estas. Sí, ¿sabes qué? Podemos agarrar estos porque traen estos y también mami y papi ya tienen los contenedores en platinita. Y sí, ¿no? Tienen los tutti-fruities. Ya. Y creo que son más grandes que esos. O mejor ahí los guardamos y ya nos quedamos con estos. Sí. Ok, pues.